Muy buenos días, bienvenidos a la EPG Parchala, Spanish, Español. Estamos en el PEP 16 que se titula La Cultura y la Civilización de América Latina, segunda parte. Soy Dr. Murad Amatran y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Joal-Alneru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Cuba en el siglo XIX. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema Cuba en el siglo XIX. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra, un texto o fragmento del mismo. Cuba, al igual que el resto del Imperio Español, tuvo en el siglo XVII su propia aristocracia, Criyoya, que consistía en un puñado de familias ricas con sus primos en el continente. Tres cosas que distinguen a Cuba de muchas colonias españolas en el Caribe. Tiene relativamente pequeño número de esclavos. Tiene el número grande de los negros y mulatos libres. Tiene la importancia de la vida urbana. Hasta la primera mitad del siglo XVIII, el tabaco fue el cultivo más rentable de Cuba. Gran parte de ella se hizo en tabaco. Aunque vegueros ya habían establecido sus vegas en el valle del río Cuyahuateje, en el oeste de Cuba. Y comenzado a plantar allí el tabaco que más tarde hizo una habana cigarro, la joya del mundo de fumar. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Cuba se transformó en una colonia próspera de azúcar. Eran las cuatro causas principales de su desarrollo. En primer lugar, la creación de un nuevo mercado para el azúcar en España. Y en otros lugares, incluyendo la recién independiente de los Estados Unidos. En segundo lugar, el surgimiento de una clase de terratenientes interesados en el desarrollo de sus tierras y la promoción de la riqueza. En lugar de la preservación de Estado, en tercer lugar, la importancia de esclavos de África a Cuba. Cuba se convirtió en una escala mucho más grande que antes. Lo más importante, Cuba se convirtió en un productor importante de azúcar. Y el importador de esclavos en las consecuencias de la revolución haitiana de la década de 1790. Que arruinó la isla como un productor de azúcar. Hasta entonces, había sido la organización principal del mundo. Cuba en el siglo XIX era una parte muy prometedor del Imperio Español. Haciendo una oferta justa con sus plantaciones de difusión lejos de la Habana. Para superar a Jamaica como el mayor productor de azúcar en el Caribe. La exportación de azúcar de Cuba en 1800 era superó a la de los cueros. Tabaco, aguardiente de carne, cera, café y frutos secos. Al igual que en todo el progreso que implica un aumento de la escala de operaciones. Había un elemento de sufrimiento. Plantaciones más grandes significan terratenientes más remotas. Mulatos o esclavos eran privados de tener los ingenios propios. Al mismo tiempo, los hacendados cubanos estaban preocupados por la amenaza que representaba la campaña británica. Para abolir la trata de esclavos a nivel internacional. El gobierno español en el principio se resistió a las demandas británicas. Pero en 1817, los británicos tuvieron éxito en persuadir a España formalmente a seguir su ejemplo. Y en 1820, España legalmente abolió el comercio de esclavos a cambio de... De 400 dólares. España legalmente abolió el comercio de esclavos a cambio de 400 mil libras. Que se abonara en concepto de indemnización a los comerciantes de esclavos. Poco después, además de la campaña británica para poner fin a la trata de esclavos. La introducción de azúcar de remolacha en Europa amenazó la economía cubana. En 1820, los dueños de molinos tuvieron que ampliar las operaciones y hacer una inversión fuerte en maquinaria de vapor que funcionaba para competir con el azúcar de remolacha. Ahora, para satisfacer la demanda del mercado, los plantadores exitosos ampliaron la tierra cultivada y desplegaron un número masivo de esclavos africanos para trabajar más de 16 horas por día. No es sorprendente, dado el nivel de la explotación, la mayoría de los esclavos murieron dentro de 8 años. Esta tendencia a la concentración en la propiedad de la tierra y el aumento de la capitalización de las plantaciones de azúcar fue un resultado directo de los cambios inducidos por el mercado en la industria azucarera. Como resultado, la producción de azúcar se incrementó con el aumento de tamaño de la plantación, el número de molinos y los africanos esclavizados. El azúcar se mantuvo, sin embargo, el cultivo más importante de Cuba durante el siglo XIX. Máquinas de vapor de Inglaterra se habían introducido por primera vez en las plantaciones de azúcar durante la segunda década del siglo y grandes molinos a vapor se produce actualmente cerca de 1000 toneladas de azúcar al año en comparación con molinos que aún promedian sólo 130 toneladas buey alimentado. La aprobación real también se le dio a la destrucción de los bosques de frondosas en los intereses de la agricultura. Una nueva área de plantación de azúcar se abrió en los años 1820 y 1830 en la provincia de Matanzas y la mayoría de los molinos de vapor se encontrará allí. El mayor ingenio azucarero en Cuba en 1860 fue San Martín en Matanzas. Ya en 1822 debido a la interferencia británica plantadores de Cuba comenzaron a explorar de nuevo la idea de irse, unirse a los Estados Unidos. Su propósito era unirse a los Estados Unidos con el fin de preservar la esclavitud y para salvaguardar la búsqueda de la riqueza a través de azúcar. Ellos fijaron la tarea de persuadir a Estados Unidos opinión de su punto de vista después de la entrada de la Florida Luisiana, Texas y luego después de 1848 California y Nuevo México en la Unión Cuba parecía el próximo candidato obvio los Estados Unidos también se deslizaron en una guerra civil en 1861 en un momento en que los políticos del sur de Estados Unidos seguían teniendo la esperanza de que pudieran asegurar la perpetuación de la esclavitud mediante la adquisición de Cuba la derrota del sur cerró esa avenida para hacendados cubanos ya que también cerró el comercio de esclavos la guerra civil americana fue así para Cuba el evento más importante desde 1815 la esclavitud en Cuba durante la segunda mitad del siglo XVIII cuando inglés y Gran Británia dirigió los asuntos de la Habana actual capital de Cuba alrededor de 4000 esclavos fueron vendidos allí durante los 18 años siguientes a 1763 el número de buques por año en Cuba aumentó de 6 a 200 y en particular hubo un aumento constante de las importaciones de esclavos en Cuba muchos de ellos reexportaron de Jamaica de hecho en 1789 el gobierno español permitió comerciantes a llevar en el imperio como tantos esclavos como les gustó la única regulación es que un tercio de cada cargamento tenía que ser mujer podemos ver la producción de azúcar se expandió en la primera mitad del siglo a través de un aumento en el tamaño de las plantaciones el número de molinos y los africanos esclavizados en 1827 había mil molinos por 1846 hubo 1442 y por 1860 había 2000 durante las primeras décadas del siglo 19 un comercio de esclavos africanos aumentó la población esclava de 18 mil en 1788 a 120 125 mil en 1810 vendedores españoles vendieron 161 mil africanos como esclavos entre 1811 y 1820 y a partir de entonces unos 200 mil esclavos nuevos trabajaron en las plantaciones de azúcar cubano entonces para satisfacer la demanda del mercado los plantadores exitosos ampliaron la tierra para cultivación y desplegaron un número masivo de esclavos africanos para trabajar más de 16 horas por día otra vez limpieza de la tierra la siembra y corte de carne y que transportaron a los molinos no es sorprendente por el alto nivel de explotación la mayoría de los esclavos murieron dentro de 8 años el éxito de la economía azucarera del siglo 19 y la rápida expansión de la trata de esclavos a Cuba había significado que el equilibrio relativo entre el blanco y el negro en la isla por un tiempo desaparecido en la primera mitad del siglo había habido una mayoría negro o mulato sustancial pero en la década de 1860 debido a la inmigración sustancial de los blancos se había vuelto una vez más el mayor grupo étnico de una población de aproximadamente 14 millones en 1869 de una población de aproximadamente 1.4 millones en 1869 un 27 un 27 por ciento 360 mil eran esclavos en comparación con el 44 por ciento en la década de 1840 los esclavos aún podían comprar su libertad por el viejo sistema de coartación o la compra de la libertad en cuotas quizás 2000 hizo esto todos los años de la década de 1850 muchas madres podían comprar la libertad para sus bebés por una suma modesta por lo contrario un esclavo tenía que pagar su precio de mercado 500 dólares o lo que en los años 1830 mil dólares o más en 1860 mientras tanto el descontento creció entre los esclavos y negros libres como consecuencia de la subida de un sistema de plantaciones cada vez más dura además de los actos cotidianos de resistencia como la desaceleración de trabajo enfermedad fingida equipo de sabotaje y el aborto los hombres y mujeres africanos esclavizados interrumpidas periódicamente sus protestas en contra de la esclavitud con grandes revueltas de esclavo como el aponte revolión en 1812 y la escalera en 1844 muy influido por la revolución haitiana y otras insurrecciones de esclavos en todo el mundo del caribe estas rebeliones unieron esclavizados africanos esclavos negros de origen cubano negros libres y la gente de color libre de buscar la destrucción de la esclavitud y la agricultura de plantación esta generación de plantadores reformistas también había convencido de que con el estallido de la guerra civil americana la trata de esclavos pronto sería llevado a un alto en 1862 un capitán estadounidense de esclavos el capitán Nathaniel Gordon fue ahorcado por llevar 890 esclavos en su barco a la Habana el primer castigo nunca para un ciudadano de los Estados Unidos en el mismo año en que los Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron operaciones combinadas para la supresión definitiva de la trata de esclavos cubanos en el momento en el que propio gobierno español presentó una nueva legislación en 1866 el comercio ya prácticamente había cesado la última importación conocida de esclavos en Cuba tuvo lugar en 1867 la guerra de 10 años Carlos Manuel de Céspedes era un típico pequeño plantador de azúcar en 1868 él llevó a cabo una reunión pública en su granja en la provincia de Oriente en la que románticamente conjuró a sus oyentes a tomar el camino seguido en el resto de Latinoamérica por Bolívar y San Martín la rebelión cubana comenzó cuando Céspedes liberó a sus esclavos y fundó un pequeño ejército de 147 hombres en su finja de la de Manjagua el 10 de octubre la emisión de una declaración el grito de Yara ya que se hizo eco de la declaración de independencia americana este fue el comienzo de la guerra de los 10 años desde 1868 hasta 1878 primera guerra de independencia de Cuba sus demandas eran simple y directo querían la independencia la abolición de la esclavitud y el establecimiento de una igualdad racial poscolonial resistencia afrocubana resultó finalmente en un nuevo conflicto la guerra chiquita de 1879 guerrita que se llamaba que se distinguió por la ausencia de la participación criolla y la importancia tanto de militares negros y el liderazgo político que exigía la abolición y la igualdad de derechos la guerra de los 10 años y la guerra chiquita tuvieron un impacto de largo alcance en el desarrollo de la sociedad cubana en primer lugar que diezmaron a la terrateniente que yo yo lo que dificultaba la formación de un tradicional latinoamericana aterrizaron élite en la isla en segundo lugar convencieron a los futuros líderes y negros de la independencia cubana y blanco y que el éxito requiere la evolución de la raza que sustitución de la identidad nacional para ello los nacionalistas cubanos como José Martí y el periodista Juan Gualberto Gómez producen memorias de guerra que desterrar el racismo de insurgentes negros en la guerra de los 10 años aunque la guerra de los 10 años había transformado Cuba en un paraíso para los norteamericanos que no había hecho nada para eliminar la segregación racial y la discriminación incluso después de la emancipación élites supermasistas blancos españoles y criyoyos dominaron Cuba y rutinariamente culparon afrocubanos por todo tipo de problemas sociales cubanos les negaron el acceso a la educación y la atención sanitaria adecuada dedicada a la discriminación en el empleo y ha creado obstáculos a la plena ciudadanía el matrimonio interracial prohibido por la ley hasta 1881 quedó estigmatizado socialmente a partir de entonces este apartheid racial creó dos cubas una llena de tradiciones culturales españolas y prácticas rituales como el catolicismo y la masonería el otro centrado en la santería africana una religión popular sincrética y daniegos sociedades secretas de ayuda mutua guerra de independencia durante la época de la llamada tregua gratificante que abarcó los 17 años desde el final de la guerra de los 10 años en 1878 los cambios fundamentales se llevaron a cabo en la sociedad cubana con la abolición de la esclavitud en octubre de 1886 los antiguos esclavos se unieron a las filas de los campesinos y la clase obrera urbana por otra parte el capital norteamericano comenzó a fluir en Cuba sobre todo en las empresas y la minería de azúcar y tabaco en 1895 estas inversiones ascendieron a 50 millones de dólares aunque Cuba permaneció española político económico pasó a defender depender cada vez más a los Estados Unidos estos cambios también implicaron el aumento de los movimientos obreros la primera organización sindical cubano el cigarreras gremio fue creado en 1878 seguida por la junta central de artesanos en 1879 y muchos más en toda la isla conclusión del módulo la activista independista el activista cubano José Matiz se trasladó a Estados Unidos en 1881 donde comenzó a movilizar el apoyo de la comunidad de exiliados cubanos en Florida especialmente en ciudad de Yobar Tampa y Cayo Hueso buscó una revolución y la independencia de Cuba de España pero también presionó para oponerse a la anexión de Cuba que algunos políticos estadounidenses y cubanos deseaban después de las deliberaciones con los clubes patrióticos en los Estados Unidos las Antillas y América Latina el partido revolucionario cubano fue proclamado oficialmente el 10 de abril de 1892 con el propósito de obtener la independencia de Cuba y Puerto Rico Matiz fue elegido como el delegado la posición más alta del partido por fin en la provincia de La Habana la insurrección fue descubierta antes de que se bajó y los líderes detenidos Martí en su camino a Cuba dio la proclamación de Monte Cristi en Santo Domingo delineado la política para la guerra de la independencia de Cuba la guerra iba a ser llevada a cabo por los negros y blancos por igual participación de todos los negros fue crucial para la victoria españoles que no se opusieron a la guerra deben o metirse propiedades rurales privadas no deben ser dañados y la revolución debe traer nueva vida económica de Cuba en el fin en el fin del siglo la esperanza de José Martí no fue cumplido porque fue asesinado en 1895 la esperanza de la resistencia por la historia de José Martín la esperanza de la Guardiola límite de la primera Gracias.